Pasaste a mi lado Un gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me dio hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Mereza yo de ti Y sin embargo si ves Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo si ves Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Saludos Esta canción la cantaba yo en el 1985 En un grupo que se llamaba La inquietud De San Pancho Ahí estaba mi raza Hasta la fecha Y seguimos ahí con la guitarra de la mano Ok mi raza Y hasta parece que voy pa tega Loco